¡Suscríbete al canal! Carlos y Alexis son dos hermanos que hoy atraviesan las nubes a 700 metros de altura en una de las tirorinas más grandes de Canarias. Es una maravilla, bajas por ahí para abajo rapidísimo y parece que vas entre las nubes y cierras los ojos y vas pensando en el cielo, en las nubes, todo, la verdad que es impresionante. A ellos les une el vértigo y los senderos llevan más de 10 años dejando huella en los caminos de Canarias. Entre camino y camino está este agricultor, Juan Carlos, que cuida de sus viñedos con las nubes como horizonte. A la altura en que estamos mirar las nubes y ver el pueblo hacia abajo es muy gratificante. El senderismo nos ha cambiado un poco a mí y a mi hermano y la gente que va con nosotros nos ha cambiado un poco la vida. Mi hermano Carlos fueron los primeros, él y otros amigos fueron los primeros que empezaron caminando y eso y empezaron a hacer el club. Yo entré unos años más tarde y la verdad que cada vez va yendo más gente y va viniendo más gente, sobre todo gente que está estresada, que no hace ejercicio, que no hace deporte. Y es una forma de desestresar con la naturaleza, con el aire libre. Tenemos una empresa en la administración, estoy casado, tengo una niña, empecé a estudiar medicina este año. Mi mujer no suele ir a caminar mucho pero yo sí he cogido la afición con mi hermano Carlos. Y la verdad que es un mundo muy apasionante y muy bonito. La relación con mi hermano es muy buena porque siempre nos hemos llevado muy bien. La unión que tenemos nosotros dos es muy buena porque vivimos los dos aquí en La Palma. Mis otros hermanos viven en Gran Canaria y nos llevamos bien de todas formas pero nos vemos menos, tenemos menos relación que hablar por teléfono. Y con Carlos pues día a día básicamente nos vemos. Carlos, meto las cosas en mi mochila y ya lo llevo yo aquí. Sí, sí, si te cabe mételo en la tuya. Siempre me ha gustado mucho la aventura, siempre me ha gustado. Ha habido momentos que uno está más liado porque siempre he estado desde joven, me acuerdo siempre estaba organizando equipos, esto, lo otro. Entonces yo a veces digo, mi vida ha estado liada pero disfrutando. Trabajo de dependiente en una zapatería. Llevo unos 35 años y durante la semana a vender zapatos y durante el fin de semana pues haciendo esta afición. La ruta ¿cómo va a ser hoy, Carlos? Parte de la tirolina, que nos vamos a tirar en la tirolina. Yo había pensado, yo quedé con los chicos en un punto, pero si te parece, desde ese punto subimos a la traviesa y bajamos hasta la tirolina. A ver si somos capaces de tirarnos la tirolina, ¿no? Y no nos da miedo. Mi hermano siempre me ha aportado la compañía, estar juntos en los momentos buenos y malos. Siempre he contado con él, para cualquier cosa. Me ha ayudado pero un montón de cosas. Siempre he tirado de él. Venga, Carlos, vámonos que los chicos tienen que estar esperando. Vale, sí. Y vamos, tienen que estar ansiosos por tirarnos en las nubes. Déjame apagar la tirolina. Venga, vamos. ¿Alguien recuerda si hemos hecho esa ruta? Sí, esa no es el GR que hicimos cuando veníamos de Santo Domingo. Sí, yo me acuerdo de esta ruta. Sí, yo camino por aquí. Ah, pero yo no la he hecho. Me gustaría hacerla, ¿no? Cuando fuimos de vacaciones a Puerto Rico y tú no sabías nadar, que eras chico, ella te empujaba a la piscina. Sí, sí. Después llegaron unos extranjeros, me sacaron unos extranjeros y eso yo no sabía nadar. Sí, sí. Tú lo has medido trasto conmigo. ¿Te acuerdas otra vez que me tiraste con una lata jugando? Me dieron puntos en la cabeza y todo. Sí, sí, sí. Íbamos para Llejo del Cabezola, para el campo a jugar fútbol y eso ahí. Sí, sí. Y también con los monopatines por el puente para abajo. Por el puente, sí. Y sabes también lo que me acuerdo de pequeño, que me encantaba que te decía, ¿me puedas hacer un bocadillo? Sí. Que me hiciera los bocadillos. Sí, sí. Eso me encantaba también. Pero después yo decía muchas veces cuando más nos preguntaba si queríamos merendar y tal, no, yo no quiero. Y después te pedían el bocadillo a ti y tú me decías, no, siempre me lo pides, supongo que no te lo hiciste. Porque ellos dicen que está guay. ¡No, ya llegaron, chicos! ¡Chicos! Menos mal ya ahora. Pero más tarde que nunca, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué? 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 ¿Todo bien? ¿El camino? ¿En dónde se construyeron? ¿Tardaron, eh? ¿Sí? ¿Están preparados para la tirolina? Sí, claro. Hombre, a mí me da un poquito de cosas. Bueno, vamos a calentar los pies. ¿Ya? ¿Estás pronto? Vamos. Venga, vamos. Vamos, vamos, que se me va a hacer tarde. Tengo que en algún momento vamos a hacernos una foto. ¿Verdad? Que no hemos hecho ninguna. Ok, ok, ok. ¿Vale, Manuel? Ok, ok. Me agacho para que se vean de atrás. Venga. Venga, va. Se agachan, venga. Me agacho. Uno, dos, tres. ¡Queso! Los domingos, cada 15 días, salimos a despejarnos y a estar con el grupo de gente. Un poquito de amigos que hemos consolidado después de tantos años de caminata. Al final, al cabo, la naturaleza te da esa paz y esa tranquilidad. He dicho a mucha gente que me ha encontrado sus problemas, tienen problemas, que la terapia es esta. Sí, sí, la terapia es esta porque al final uno sale a la naturaleza, se despeja, despeja la cabeza y el lunes viene como nuevo trabajar otra vez. Sí, sí, sí. Dios, qué guapa la viña. Yo creo que es de las más altas de Europa, estamos a 1.200. Pero ya no tenemos, ya no estamos en la época porque mira, ya la hoja ya está media rojiza. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Qué tal aquí con la labor? Con la labor de agua, David. ¿Está trabajando hasta el domingo? Estaba trabajando hasta los días de fiesta. ¿Se dio buena la cosecha? Este año hubo una cosecha bastante buena. Bastante buena con respecto a tres o cuatro años anteriores. La pregunta que tengo curiosidad, el volcán, la ceniza, ¿le afectó? A la ceniza afectó mucho el año de sábado, le afectó bastante. Mucho, mucho, mucho. El volcán fue precisamente en septiembre y se empezó a recolectar, quizá recolecta en octubre. Aparentemente parece estar lejos del volcán, sin embargo, la ceniza llegó a todas las partes. La ceniza engaminó prácticamente a toda la isla y hubo que hacer muchas labores para poder quitar esa ceniza para que sirviera. Y vamos bien en dirección, creo, por si nos hemos equivocado, hacia la tirolina. Hacia la tirolina, sí, sí, sí. Bajando hacia el monte de nubes, hacia la capa de nubes, pues es muy fácil. Venga, gracias. Chao, chao, chao. Venga, chao, chao. Gracias. Hasta luego. La altura en que estamos, mirar las nubes y ver el pueblo hacia abajo y hacia arriba la montaña, a veces nevada. Es muy bueno y muy gratificante, pero también hay veces que hay temperaturas que no son muy buenas para trabajar, porque estamos a una altura de 1.300 metros. Esto antes, precisamente, en esta misma finca en la que estamos, era bosque, digamos, de un poco de árboles, de cosas abandonadas, y se ha ido preparando para viñas. La gente y mis amigos, cuando llegan aquí y ven el entorno y la finca y el sitio, dicen, ¡qué maravilla! La primera es que te tiras, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. La primera, no he hecho sino rappel una vez, y esto, experiencia por las nubes, de las primeras. Un poco nervioso, un poco nervioso, hasta que salgamos, me imagino. Listo, venga, va, va, chico, va, 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 va. Venga, vamos allá, venga. Como una fiesta, como una fiesta. Ahora a ver quién va para atrás ahora. Sí. Debajo más yo voy primero, para ver en las caras bajas, porque se ve una buena altura las de aquí, ¿eh? Así es. Yo creo que si lo piensas mucho, no te tiro. Debo tirarse y listo. Suerte y al toro. Sí, sí. Creo que la próxima aventura debe ser el parapente, o alguna salida entre islas, o algo. Sí, sí. Paracaídas. Paracaídas estaría genial. Yo creo que primero vamos a empezar por el parapente. Por el parapente más. Y después por el paracaídas. Menos distantes. Y poco a poco. Empezamos por el mar, en calles, y hemos ido subiendo. Vamos a ver. Vamos, Alessi. ¡Anímalo! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Impresionante! ¿Veo? Sí, perfecto. ¿Qué? ¿Tienes vértigo? Para otra. Para tirarme otra. Pero las nubes dotadas. ¡A la nube! ¡Una, dos y tres! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Maravilloso! ¡Perfecto! Para tirarme otra vez. Sí, para tirarme otra vez. Es una maravilla. Bajas por el trabajo rapidísimo y parece que vas entre las nubes, ¿sabes? Y siéntate lo sos y vas pensando en el cielo, en las nubes, todo. La verdad que es impresionante y la adrenalina, vamos, fuertísima. Sí, genial, genial, maravilloso. Una experiencia más y un recuerdo, vamos, para toda la vida.